¡Suscríbete al canal! El Atlántico Sur, sus aguas, las tres archipiélagos que son Malvinas, Georgia y San Luis del Sur, sus aguas, lecho marino y subsuelo marino. Y la defensa de nuestros intereses antárticos, porque como bien hemos hablado tantas veces con Mariano Memoli, son inexcindibles. El Atlántico Sur, una de las razones por las que cuesta sacar al colonialismo del Atlántico Sur, sin duda alguna, es la riqueza de la Antártida. Y esta lucha se da a lo largo y lo ancho de nuestro territorio bicontinental, porque Argentina es bicontinental, tiene una parte en Sudamérica y una parte que es nuestro sector antártico argentino. En realidad nosotros cuando agarramos el mapa bicontinental, hacemos una división en tres regiones que tienen sus características propias. La Argentina continental sudamericana, la Argentina insular atlántica, que son esos tres archipiélagos y los mares correspondientes. Y el sector antártico argentino, que como siempre decimos acá, no es ningún sector de la reina de mierda, Elizabeth II, que en paz descanse donde sea que esté. Debe estar tomando con Márgaret el té en el infierno, como dicen algunos. El sujeto de la lucha por Malvinas es todo nuestro pueblo argentino. Excepto obviamente los traidores, es decir, la oligarquía pro-anglosajona, que reemplazó al gobierno colonial como factor de poder en nuestra historia, que alientó a las dictaduras cívico-militares, el terrorismo de Estado, y que hoy políticamente representa a los traidores pro-cambiemos y libertarios. ¿Y por qué digo traidores? A ver, entendámonos. Macri, durante su gobierno, acordó el famoso pacto, acuerdo, hoja de ruta, en realidad era un acuerdo internacional entre Estados, llamado Forado y Duncan, el día de la infamia, el 13 de septiembre del 2016. Y allí, en la cláusula Atlántico Sur, se disponía poder quitar, voy a usar un lenguaje común, remover era, los obstáculos al desarrollo económico y comercial del Atlántico Sur. Muchos dirían, ¡ay, qué bien el progreso! No, no. El Atlántico Sur, mano militaria, es decir, por la base de Monte Agradable y la presencia de parte de su flota, está en manos de Gran Bretaña, que hace la militarización del Atlántico Sur. Entonces, encima, darle la libertad para que le diga a todo el mundo que Argentina estaba de acuerdo con la explotación económica, era entregarle Malvinas. Por eso, Macri es un traidor, y los que están con ellos son traidores. Que quede bien claro, y nosotros íbamos a la Cancillería con un cartel grande, con la bandera británica, la cara de Macri adelante, y decía, traidor. ¿Eh? Porque esto no es un tema de, solo de ideologías, digamos, de izquierdas o de derechas, populares o no. Cuando vos lo que haces en tus políticas es reafirmar los intereses del enemigo de tu país, sos un traidor. Punto. No hay mucha vuelta en eso. Entonces, el sujeto de la lucha por Malvinas es todo nuestro pueblo argentino, excepto los procambiemos y los libertarios, por más que se disfracen de lo que sea. El conflicto de Malvinas es el choque de poder, es decir, que es un fenómeno político entre nuestro pueblo argentino, el soberano del Atlántico Sur, y el colonialismo británico. Y detrás de ellos, obviamente, la OTAN y Estados Unidos. El conflicto por Malvinas se inicia con la usurpación británica de Malvinas, el 3 de enero de 1833. Digamos que esta sería la faz más argentina, más actual entre nuestra Argentina y el poder colonial británico, porque, obviamente, están todos los antecedentes, las luchas coloniales, los avistamientos, descubrimientos, y está, obviamente, la coordinación anglosajona en destruir Puerto Soledad. Porque, esto es poco conocido, se habla poco, a finales de 1831, y como una reacción al control que hacía de la pesca Luis María Bernet, los norteamericanos mandan a la fragata Lexington y destruyen las defensas de Puerto Argenio, de Puerto Soledad. Entonces, primero, y después le dan aviso a la estación naval británica en Río de Janeiro que Malvinas ellos habían destruido las defensas. Se coordinaron en 1831, 1833, se coordinaron en 1982. Después, en algún momento, voy a leer todo lo que le dio Estados Unidos a Gran Bretaña para que ganara la guerra de Malvinas. Así que, como quiero decir, el conflicto por Malvinas se prolonga a lo largo de 1833 hasta la actualidad. Distinto es el conflicto bélico por Malvinas, que es la guerra de Malvinas, de 1982, que son, en principio, esos 74 días entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1882, pero también incluye unos días más el ataque a las... sándwiches, a la estación de las sándwiches. Estamos llevando a una lucha por nuestra independencia, o podríamos llamarla por la segunda independencia, y esta segunda independencia es respecto de la alianza entre la oligarquía local, grupos económicos, financieros, mediáticos, institucionales, es decir, el Poder Judicial, parte del Poder Judicial, tribunales de Comodoro Pi o Comodoro Pro, la Corte, y algunos tribunales de Capital, o como pasa con la injusticia de Jujuy. Hoy estuvimos frente a la sede de la empresa Ledesma a la tarde en una marcha que hizo la CTA, recordando el trágico apagón de Ledesma, que fue un hecho de represión en el que intervino y apoyó, inclusive con logística, la empresa a la represión de la dictadura cívico-militar, y esa represión era genocidio. Bueno, entonces estamos frente a la segunda independencia, respecto de la alianza entre la oligarquía local, que más o menos describí, hoy bastante diversificada, y que es apoyado por el colonismo anglosajón. En realidad gestiona los intereses del colonismo anglosajón de la OTAN y cobra, obviamente por eso, una diferencia que viene a veces del comercio exterior, de la especulación financiera y demás. Entonces la realidad argentina, incluso la realidad regional, involucran o tienen efectos sobre Malvinas, y a la vez Malvinas tiene efectos sobre esa realidad regional. Y por último, la clave, y esto lo decimos siempre, nosotros nos hemos preguntado, como es con criptos que servimos en Malvinas de 1982, ¿cuál es la clave para volver a Malvinas? Porque, ¿qué nos pasaba a nosotros? Dábamos clases, charlábamos con chicos, con adultos y demás, y muchos la pasaban por la parte militar. Hay que rearmarse, hay que, como se llama, tratar de alguna forma militar. Encima de una forma militar, a veces que se relacionaba con los mismos anglosajones, lo que es muy gracioso, ¿no? Son esas contradicciones de cierta derecha local. Pero nosotros no, fuimos averiguando, pensando, diplomacia, presiones económicas y demás. Después vimos que siempre los pueblos que han vencido a los británicos, como lo hizo China, como lo hizo la India, fue mediante un fortalecimiento de su conciencia como nación, como pueblo, como que podemos. Por eso, los hijos de puta de la oligarquía siempre dicen, este es un pueblo de mierda, este es un pueblo que hay que, desordenado, o como dicen ahora cierta candidata, que también dice que este pueblo es un desastre, que este país es un desastre, porque siempre te van a bajar. Porque así te dominan. Y así te someten al exterior, que es algo maravilloso. Bueno, a mí los gringos me chupan un huevo, me tienen podrido. Miren, no sabes lo difícil que es para una persona que sirvió en Malvinas bancarse esos años de gobiernos pro-anglosajones. ¿Ves cómo hacen, como si le pusieran una alfombra roja a los ingleses, a los norteamericanos? No, muchachos. Esto se trata de intereses. De eso no cabe ninguna duda y tenemos que ser eficaces. Pero no hay cariño con esa gente. Yo no los admiro. Mataron a mis compañeros, no solamente míos, mis compañeros también, que tampoco los admiran. A mí a veces me dicen, che, pero vos no te reunirías con soldados, no eran con criptos, británicos, no. ¿No? ¿Por qué tengo que mostrar que está todo arreglado? Eso no beneficia a ellos. De ninguna manera. Que se sienten no a negociar. Una cosa, siempre se dice, se sienten a negociar. Que quede claro, es en el marco de las descolonizaciones, no es negociar libremente. Negociar es cómo hacer para descolonizar Malvinas. Por eso la condena que hay todos los años en el Comité de Descolonización y cómo quedó inscripta por nuestros gobiernos como un supuesto de descolonización. A tenerlo claro, sentarse a negociar cómo devolver Malvinas por parte de Gran Bretaña, justamente es cómo devolver Malvinas. No es cualquier cosa, no es sentarse a negociar lo que quieran. De eso se trata lo que establece, en principio, la necesidad de las negociaciones, la resolución 2065 del año 65, pero las otras, sobre descolonización, la 1514 y demás, esas las ponen en ese marco. ¿Estamos claros? Bueno, justamente en este tema nos congratulamos con la Secretaría de Malvinas, la Cancillería y el actual gobierno. Ya tenemos nuestras diferencias, como todos, pero me refiero al gobierno en general, pero al que hemos votado en dos oportunidades, eso sí. Además de las diferencias que puede haber en algunos temas de política internacional, entre algunos de mis compañeros del Grupo Por Soberanía, con la Cancillería, siempre agradecimos las leyes que se dictaron y ponerlas en práctica, que son la ley de determinación de los límites de la Plataforma Continental Argentina, que fue reconocida por el Comité de Plataformas Continentales de la ONU, en el 2016, sobre una presentación de Tayana en el 2009. También le agradecimos la ley que actualizó el régimen de pesca, y también le agradecimos la ley que creó el Consejo Malvinas. Y ahí después viene la ley de capacitación, donde nos tendrían que dar entrada a nosotros. Nosotros hicimos un proyecto que presentamos ante la legislatura de Buenos Aires, por ejemplo, donde se constituye un ente entre investigadores docentes, nosotros es concriptos que servimos en Malvinas durante la guerra de 1982, organismos de derechos humanos para evitar el tema militar de la dictadura cívico-militar, y quienes establezcan las distintas bancadas. Y ese ente se tendría que dedicar, en mi caso, la parte que nos toca a nosotros es a Don Noren, obviamente, se tendría que dedicar a generar materiales y a la vez dar charlas, como venimos dándose más de 20 años, sobre los aspectos de geopolítica de Malvinas. La geopolítica, es decir, actualidad. No es que no tengamos problemas en hablar de la historia o de lo que pasó en Malvinas, solo que creemos que si queremos hacer que las nuevas generaciones formen parte de esta lucha, tenemos que hablar de hoy. Decirlo, somos, la verdad, somos un grupo de viejos alrededor de una mesa contando historias. Y yo estaré viejo, pero todavía no bajé los brazos en ese sentido. Y en cuanto a la política de la Secretaría de Malvinas, de Cancillería y del Gobierno, se produjo la declaración de la Tercera Cumbre Biregional de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Por primera vez, la Unión Europea... Uy, perdón, qué viejo que estoy. Oficialmente, ¿vieron cómo se lo dijo? Bueno, no solo lo viejo, ¿no? Con estas pestes que están dando vueltas. Por primera vez, la Unión Europea reconoció oficialmente en una declaración conjunta la posición argentina y latinoamericana con respecto a la cuestión de las Islas Malvinas. Un texto que subraya la importancia del diálogo y el respeto al derecho internacional en la solución pacífica de controversias y que encendió luces rojas en Gran Bretaña. Lo importante es que tratan la cuestión de las Islas Malvinas y ya no la consideran un territorio de ultramar británico, como dicen los colonialistas. Y Unión tiene que decir, a ver, esto es en serio, es puramente formal. Nuestro compañero, el presidente de GPS, Gustavo Pirich, ex-concripto combatiente por Malvinas, siempre dice, a mí me gustaría algo más que las declaraciones. Sabemos que tiene razón. Pero bueno, las declaraciones tienen que estar y la tarea de la diplomacia se hace y se tiene que hacer y ha habido muy buenas victorias en ese sentido, salvo durante el macrismo que entregaban todos. Una vergüenza. Bueno, la cuestión es que, ¿cómo puede uno apreciar si hubo algo importante o no? O con una importancia diplomática. Ya salió Clarina a decir, no, no tiene importancia, siempre con ese odio, con esa mentira. Pero eso se ve en las reacciones de los colonos o de los británicos. Y acá viene la reacción que tuvo Gran Bretaña. El primer ministro, Rishi Sunak, por un portavoz, dialogó con la prensa británica y declaró que haber mencionado a las Islas Malvinas de esa manera constituyó, por parte de la Unión Europea, una lamentable elección de palabras. O sea que no les gustó. Y si no les gustó es porque es un pasito para adelante. ¿Estamos de acuerdo? Es así como se ven las cosas respecto de la diplomacia en Malvinas. Si no les gusta a los británicos es porque está bien. O a los colonos británicos. Y ahora vayamos al tema actual. Porque justamente la lucha que damos contra el colonialismo, lo que hacen los colonialistas, esto ya lo hemos hablado, el poder anglosajón, tienen aliados traidores en nuestro país y nos dividen. Es más, no solamente quieren la riqueza, y esto lo sabemos, por lo que dijo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, no quieren la riqueza del Atlántico Sur o de la Antártida, quieren la riqueza del resto de nuestro país. Entonces siempre nos dividen. Y la lucha se da en toda la conciencia de nuestro pueblo. Ese es el campo de batalla principal. La conciencia de nuestro pueblo que cuando le digan, ah, no, pero escúchame, como me ponen a mí en mi página, si ganamos Malvinas, mi página es Malvinas por con X argentinos en Facebook, la van a llenar de villas, estupideces y otras estupideces que me ponen. Entonces ellos tratan de decir, bueno, pero a mí qué me importa Malvinas, a mí me importa cómo vivo hoy. Para un poquito, la comida, la energía, los minerales que vas a necesitar, y el agua, y todo lo que hay en la Antártida viene de ahí. Y nosotros somos los países australes, no ellos, ellos están a 12.000 kilómetros. Y si están a 12.000 kilómetros es porque están aquí por una presencia colonial. Entonces es una cuestión bien concreta Malvinas. Además de haber compatriotas que murieron por eso. Y bueno, a veces nos dicen, no, Malvinas es un tema político o no es un tema político. Es que cambia la política cada vez que cambia el gobierno, digamos. Ahora, con el Consejo Malvinas por ahí se consigue cierta estabilidad. Pero cada vez que cambia el gobierno desde 1983, cambian las líneas respecto del tema Malvinas. No es lo mismo la política de acercamiento a la Unión Soviética, en cierto sentido, del gobierno de Alfonsín, que los acuerdos de Madrid de Menem, o su política pro-anglosajona. No es lo mismo, obviamente, Néstor y Cristina, que la entrega y la traición de Macri. O, tampoco es lo mismo la política de firmeza de Alberto, de Santiago Cafiero, y sobre todo de Guillermo Carmona en el área específica, que la anterior política en la que nosotros sufríamos, íbamos a diputados a decir que ese pacto era una traición, íbamos a la Cancillería, a la Embajada Británica. Fue toda una lucha, pero lo conseguimos, gracias a Dios. ¿Cómo hay que hacer? ¿Vean? Sin lucha no hay resultados. Y es lo mismo acá, la confrontación que vamos ahora. Están los patriotas y los traidores. Si vamos a decir, el campo nacional y popular es perfecto, no, hay de todo. Pero por lo menos, tenemos los elementos nosotros para presionar, y además hay gente que tiene la convicción soberana de nuestro país, de cuál es el alcance, el territorial de nuestro país, y cuáles son nuestros derechos. Eso en el campo popular existe. Lo otro es más que una... Los pro... los colonialistas, como los pro-cambiemos y los libertarios, para ellos es una factoría, es una colonia. Son dos proyectos. El campo nacional y popular, el proyecto soberano, o la colonia feliz para unos pocos, que es la de los pro-cambiemos y libertarios. Pero ¿por qué ha sido siempre así? Sí, y ahí están las pruebas, ahí están los acuerdos que hacen cuando están los pro-cambiemos y los sajones. Y por eso, en mi casa, vamos a charlar de ciudadano, ciudadano, compatriota, tenemos dos posiciones, o sea, pero siempre en el campo nacional y popular. Mi esposa, Holguita, con la que estoy casado hace 36 años, es kirchnerista de corazón, la tipa. La tipa lo lleva adentro, es otro sentimiento, no agarra el cerebro como yo y lo pone en el freezer, sino que... Y la tipa va a votar lo que mandó la jefa, como loco, y yo la respeto. Ese tipo de sentimiento es muy grato, es algo muy genuino. Mi esposa viene, su familia también, de toda una lucha, de abajo. El padre, como muchos argentinos, estaba en la recolección de basuras, llevaba facturas viejas para que comieran sus hijas. Gente bien argentina, con todos los sentimientos de nuestro pueblo, y muy humilde. Y la gente humilde tiene como un sexto sentido sobre quienes lo defienden. Y yo, que soy el condenado, el que piensa que sí, acá, que aquello, que el otro, que al final son todas boludeces, pero yo por ahí voy a votar a grabar hoy primero y después voy a votar a la otra, a lo que gane de Unión por la Patria. Pero creo que las dos opciones son válidas. Y yo soy así, en este programa somos así. Directamente lo hablamos. ¿Para qué nos vamos a callar y decir, ah, no, porque calculo este pi más el radio más el cuadrado y va a dar este resultado? No, acá decimos lo que cada uno va a hacer. Y sabemos que eso tiene connotación en la política económica, en la política exterior, en la política social. Yo no sé, yo a veces escucho gente que le están diciendo, vamos a hacer un ajuste, vamos a devaluar, vamos a acabar con los derechos laborales o reducirlos al mínimo. Y los tipos van a ordenar. Y vos decís, ¿qué te pasa, flaco? No te das cuenta, los ricos defienden lo suyo. Lo primero que dicen es, ¿cuánto hay para mí? Bueno, vos tenés que decir, ¿cómo van a defender mi derecho? Eso es lo que tenés que decir. Y después pensar, los liberales no, los liberales es un océano donde ellos son los tiburones y nosotros somos las mojarritas. Eso no te sirve, compatriota. Eso es pro-anglosajón, eso es traidor, eso es como decíamos nosotros bajo el macrismo. Conservador, represor. Liberal, explotador. Pro-anglosajón, traidor. Esas tres cosas poníamos. Y tal cual, ¿eh? Y es lo que te están diciendo. Ellos siempre te dicen, no, vamos a usar la represión contra la delincuencia común. Y después lo usan contra quien tiene diferencias ideológicas con ellos o pensamos en otro país. Porque nosotros, y con esto termino, para ir a la tanda, estamos orgullosos de ser argentinos. Nosotros amamos a nuestro pueblo argentino y creemos que nuestro pueblo tiene un destino importante, un destino independiente y dueño justamente de aquel proyecto que quiera llevar adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!